Y ya está listo. Seguimos a dar el minuto a menos. Este tamaño azul no es ni este ni este, es más grande, no es este, hablemos más claro, chico, mediano y grano, si se pueden ver, este es chico, mediano y grano, ok. El mediano va adentro. El mediano va adentro. El mediano va adentro. Todos los blancos son iguales, todos los blancos son del mismo tamaño. El que es mediano es el azul. El que es grande es el rojo. El que es grande es el rojo. El que es grande es el rojo.